¡Suscríbete al canal! Ahora en el set con Lorena de la Flor, ella es coordinadora de software como servicio del Global Cloud de Telefónica. Lorena, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias también. Encantada de tenerte aquí en nuestro set de televisión el día de hoy. Quiero preguntarte, Lorena, un poquito, ¿cómo nos impactan hoy en día a nosotros las nuevas tecnologías comunicacionales que se han ido desarrollando? Bueno, pues nos impacta porque están en todas partes. Están desde los niños más pequeños, están en las abuelas, en WhatsApp. Mi madre wasapea con mi hija. Entonces, están en la sociedad. Como están tan metidas en la sociedad todas las nuevas tecnologías y todas las formas de comunicarnos, como empresas tenemos que utilizar todos esos mecanismos para evolucionar y no quedarnos atrás. Las empresas, ¿cómo agarran también estas tecnologías? Porque de repente es un poco más difícil. Hay gente muy adulta que recién decide cómo crear este emprendimiento, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo pueden adaptarse a estas nuevas tecnologías también? Yo creo que es poco a poco y con cerebro, porque muchas veces metemos miedo a las empresas, los que trabajamos más en un campo tecnológico, hablando de palabras muy complicadas, pues eso, blockchain, su realidad aumentada o machine learning. Y una empresa que se dedica a algo sencillo de toda la vida le da miedo, le da miedo porque no sabe, lo desconoce. Entonces, creo que hay que empezar con cosas que sean útiles y que tengan mucha relación con el negocio y el negocio te va a ir llevando al siguiente nivel, a lo que realmente necesitas. Lorena, lo último que queremos preguntarte es, ¿cómo se benefician estas pymes, estas pequeñas y medianas empresas, de estas nuevas tecnologías comunicacionales? ¿En qué los beneficia, qué es lo positivo de poder adaptarse a estas tecnologías? Bueno, primero, más que positivo, creo que es una necesidad porque el mercado está ahí. Y positivo porque realmente se democratiza todo mucho más y es mucho más barato y sencillo adoptar nuevas tecnologías que lo era hace 20 años, que había que comprar servidores, licencias y era todo mucho más complicado y hacía falta un conocimiento mucho más complejo. Ahora, es más fácil y realmente es una cosa que tienen una herramienta que pueden aprovechar casi cualquier empresa con ganas y con ganas de triunfar en este mercado. Perfecto, entonces, Lorena de la Flor, coordinadora de software como servicio de Global Cloud de Telefónica, estuvo aquí con nosotros en el set y ustedes sigan todas nuestras transmisiones a través de la plataforma oficial de País Digital. Gracias. 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 Gracias.